Este 28 de julio recordaremos a la Morena de Oro del Perú. Quiero cantar para ustedes y ser yo quien les ofrezca lo que buenamente pueda. Una obra que representa su último concierto. Un encuentro con sus grandes éxitos, pero también con todos sus temores y sufrimientos. Si tú nunca fuiste fiel. No seas tan mala, agradecida, negra. ¿Quién te dio tus primeras oportunidades? ¿Quién te permitió llevar una plata semanal a tu casa? ¡Yo te descubrí! Lucha Reyes, sin decirte adiós. Un especial de Tercera Llamada por Fiestas Patrias. Sábado 28 a las 9 de la noche por TV Perú, rumbo al Bicentenario. ¡Gracias! ¡Gracias!